En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué consiste la consagración a la Divina Voluntad? Es necesario conocer para amar. Es necesario comprender hasta dónde es posible a criaturas limitadas lo que significa consagrarse a la Santísima Virgen o a la Divina Voluntad. Hablemos en primer lugar de lo que es el sacrificio, la consagración, el sacerdocio. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Todo es sagrado y santo. En el orden primordial de la creación, todo, y en primer lugar el hombre, era sagrado, es decir, vinculado con Dios, destinado a Dios. Y santo, que significa que era, según el orden perfecto querido por Dios, sagrado y santo, sacrosanto. Lo contrario de sagrado es profano, profanado, o sea, privado de Dios, falsificado, desviado de la finalidad para la que ha sido creado. Desde el momento que, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, el pecado del hombre lo ha profanado a él mismo, en primer lugar, y ha profanado todas las cosas. Por eso, la creación misma espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. De hecho, ha sido sometida a la vanidad, no por su propio querer, sino por el de aquel que la ha sometido. Y nutre la esperanza de ser, también ella, liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos, de hecho, que toda la creación gime y sufre, hasta ahora, en los dolores del parto. Dice así la carta a los Romanos, capítulo 8. Así es evidente el significado del título que el Señor ha dado a los escritos de Luisa. El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo. El llamado a la criatura, al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. La obra de la redención implica la necesidad de ofrecer un sacrificio. El sacrificio implica la necesidad de un sacerdote y de una víctima, o sea, de alguien que tenga algo que ofrecer a Dios. Es ofrecer a Dios, pero más que ofrecer, se trata de devolver, de restituir, de dar como respuesta, y de restablecer un orden violado, de reparar una injusticia hecha a Dios. Si no hubiera habido el pecado, sin la injusticia del pecado, el ofertorio a Dios habría sido una pura correspondencia de amor, de alabanza, de gratitud. Pero con el pecado, el necesario ofrecimiento es debido también a la necesidad de reparar una injusticia, de restaurar una situación de grave desorden. El sacrificio es, por consiguiente, hacer sagrado, o sea, perteneciente a Dios, lo que ha sido hecho profano por el pecado, desviado de la voluntad de Dios. Y lo que se ofrece es una víctima. Y así como el sacrificio puede ser, según el motivo por el que se ofrece, holocausto, sacrificio expiatorio, sacrificio de comunión, de acción de gracias, etc., Así hay distintos tipos de víctimas, víctima de expiación, de reparación, de honor, de amor, etc. Son los diferentes oficios a los que pueden ser destinadas. Después del pecado, el hombre instintivamente empezó a ofrecer a Dios sacrificios y hostias pacíficas, privándose de algo suyo, de alguna cosa importante, significativa, de lo que para él era más precioso. ¿De qué forma? Destruyéndola para él, en especial mediante el fuego, para que no quedara nada para él. Y en este caso se trataba de un holocausto o de un sacrificio de expiación. O bien destruyéndola sólo en parte, es decir, una parte la ofrecía a Dios y otra parte tratándose de un animal, dejándola para él, para comerla. Y de este modo era un sacrificio de comunión con Dios, compartir con Dios lo que nutre y sirve para la vida. En un determinado momento de la historia de las relaciones del hombre con Dios, aparece la figura de Melquisedec, rey y sacerdote del verdadero Dios, que ofrecía a Dios pan y vino, o sea, el alimento humano pacífico. Y le dio también a Abraham como signo de comunión sagrada, bendiciéndolo. Pero Dios no busca nuestras cosas. Es Él quien nos las da. Dios nos quiere a nosotros, quiere eso nuestro que se reveló a Él, eso que arrastró al hombre, y con el hombre a toda la creación, al desorden y al abominio de la profanación. Dios quiere nuestra libre voluntad. Dice en el profeta Miqueas, ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Agradarán al Señor miles de corderos y torrentes de aceite a miriadas? ¿Le ofreceré tal vez a mi primogénito en cambio de mi culpa, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, se te ha enseñado lo que es bueno y lo que el Señor te pide. Que practiques la justicia, que ames la piedad, que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué víctima ha de ofrecer el sacerdote a Dios en reparación de la injusticia cometida? En Cristo se manifiesta la identificación del sacerdote y la víctima. Lo dice la carta a los hebreos, por un Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. ¿Y de qué manera? Lo dice siempre la carta a los hebreos, entrando en el mundo Cristo dice, tú no has querido ni sacrificio ni oferta, sino que un cuerpo me has dado. No has aceptado holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces he dicho, porque de mí está escrito en el volumen del libro, heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Después de haber dicho, no has querido y no has aceptado ni sacrificios ni ofertas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Todas esas cosas que se ofrecen según la ley, añade, heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. Así ha abolido el primer orden de cosas para establecer el segundo. Y precisamente es por esa voluntad por la que hemos sido santificados, mediante el ofrecimiento del cuerpo de Cristo hecho de una vez para siempre. También el discípulo de Cristo, el cristiano, debe ofrecerse a sí mismo a Dios. Lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual. Es un sacrificio viviente. No se trata de matar el propio cuerpo, de inmolarse a sí mismo, porque es un culto espiritual, no material. ¿Pero de qué forma se debe ofrecer y sacrificar? Haciendo que sea consagrado, que significa sacrificado, hecho sagrado, perteneciente a Dios, al servicio de Dios, dedicado a hacer su voluntad. ¿Quién ha de sacrificar, es decir, hacer sagrada la víctima? Alguien que es sagrado, es decir, el sacerdote. El sacerdote sacrifica, o sea, consagra la víctima. Pero como Cristo se ofreció él mismo, así el cristiano, que por el bautismo está unido a Cristo y es sacerdote de sí mismo, no ha de ofrecer víctimas ajenas, sino la propia víctima, a sí mismo, precisamente la voluntad libre, eso que llamamos el corazón del hombre. Sólo así se hace santo. Ahora bien, una hostia no puede consagrarse a sí misma. Hace falta un sacerdote que la consagre en la misa, que pronunciando las palabras de Cristo, cumpla su sacrificio de un modo incruento. La hostia al instante es transformada. De golpe deja de ser harina de trigo y se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, viviente bajo los velos accidentales de la hostia. Por el contrario, tratándose del hombre, por el bautismo es habilitado a ofrecer el sacrificio de sí mismo y por tanto puede consagrarse a sí mismo, gracias a esa voluntad, que hecha por él, le da el poder de transformarse en Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, todos nosotros a cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen suya, de gloria en gloria, es decir, poco a poco, mediante la acción del Espíritu del Señor. Además, si la hostia es consagrada o transformada al instante, es porque no tiene una voluntad con la cual pueda crear obstáculo a la acción de la voluntad divina que la consagra. Mientras que en el hombre, teniendo una voluntad suya propia, esta consagración o transformación en Cristo tiene lugar si es que sucede, poco a poco. A medida que su querer humano sede el puesto al querer divino. Jesucristo, el Verbo encarnado, es por sí mismo sacro y santo. Sacro santo. No ha de ser hecho, sagrado o consagrado por nadie. Es Él quien hace sagrado al hombre y a toda la creación, o sea, que la restituye a Dios, la restablece en el estado original de justicia o santidad. Él es el que quita el pecado del mundo, o sea, cancela toda profanación. Lo dijo el ángel a Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles, no llames inmundo o profano lo que Dios ha purificado. Él es el sumo y eterno sacerdote. El Señor ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Él hace partícipes de su sacerdocio a todos sus hermanos, miembros de su cuerpo místico, de una doble forma, mediante el bautismo y mediante el sacramento del orden sacerdotal. Por el bautismo, el hombre es capaz de reconectar con Dios todas las cosas, de hacer sagrado todo lo que Dios ha creado, toda la creación. Vivir la espiritualidad del sacerdocio real, recibirlo en el bautismo, es la verdadera y única solución al problema de la ecología. Lo dice San Pablo en la primera Corintios, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo hacer ha de ser ocasión de entrar en comunión con Dios. Comunión de agradecimiento, de alabanza, de bendición, de amor. Comunión en todo instante con su adorable voluntad. Todas las cosas, los animales, las plantas, el sol, el agua, el viento, los campos, las estrellas, todo nos está diciendo tómame, llévame contigo, no tanto en tus manos cuanto en tu corazón, en tu espíritu, y llévame al Creador tuyo y mío. Él me creó para ti, y tú no seas ingrato y ciego ante su providencia, su sabiduría y su amor. Ofréceme a Él como homenaje de gratitud, de alabanza, de gloria y de amor. Sólo eso es la razón de mi existencia. Todo lo que ha salido de Dios en la creación ha de volver a Dios. Pero sólo el hombre que es el destinatario puede hacerlo, dando voz, palpitar y vida a todas las cosas que no pueden hacerlo por sí mismas, al no tener una voluntad responsable, dotada de libre albedrío, como por el contrario puede hacerlo el hombre, creado para ser el verdadero rey y sacerdote de la creación, incluidas las galaxias. Y el mundo no puede acabar si antes no ha sido restablecido del todo el orden primordial de la creación. Cada cosa del mundo y de la vida humana tiene que ser restaurada en Cristo, es decir, en la voluntad divina. No podrá llegar el fin del mundo sino después de que el último Hijo de Dios haya dado su homenaje de correspondencia al Creador con un te reconozco, te adoro, te alabo, te bendigo, te amo por cada cosa creada. Sólo así todo volverá a Dios. Será como dice con su lenguaje pintoresco el profeta Zacarías. En aquel tiempo hasta en los cascabeles de los caballos se verá escrito consagrado al Señor y las calderas en el templo del Señor serán como los cálices que hay ante el altar. Es más, todas las ollas de Jerusalén y de Judá serán sagradas para el Señor, rey de los ejércitos y cuantos quieran ofrecer sacrificios vendrán y las usarán para cocer las carnes. En aquel día no habrá ni siquiera un cananeo, o sea, un mundano, en la casa del Señor de los ejércitos. Pero, a los mismos hombres, ¿quién deberá reconciliarlos con Dios? ¿Quién puede hacerlos sagrados y santos? Otro hombre, como dice la carta a los hebreos, tomado o elegido por Dios de entre los hombres, es constituido por el bien de los hombres en las cosas que se refieren a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es el sacerdote ministerial que llega a serlo mediante la imposición de manos de un obispo, sucesor de los apóstoles, los primeros sacerdotes del Nuevo Testamento, es decir, mediante otro sacramento, el orden sagrado o sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento de la tribu de Levi, como Aarón, se transmitían al sacerdocio de padre a hijo. Los del Nuevo Testamento, que llegan a serlo por la participación al sacerdocio de Cristo, es porque son llamados por Dios. Es Dios el que llama a la vez por dentro en la conciencia y por fuera mediante la autoridad de la iglesia. Esta es la vocación. Los antiguos sacerdotes representaban al pueblo ante Dios y ofrecían a Dios lo que el pueblo tenía que ofrecer. Los sacerdotes de la iglesia representan sobre todo a Dios ante el pueblo. Es al contrario. Son expropiados voluntariamente y por amor. Actúan en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. No son solamente otro Cristo, alter Christus, como lo es todo bautizado, sino que han de ser una sola cosa con Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Por eso pueden ofrecer a sus hermanos las cosas de Dios. El camino, la verdad, la vida misma de Dios, pueden ofrecerles la luz, la consolación, el perdón, la salvación, el mismo Señor. Y como Cristo son llamados a tener un pequeño cuerpo místico dentro del grande cuerpo místico que es la iglesia. Por eso, el sacerdote que celebra el sacrificio de la misa desde el momento que sale de la sacristía para subir al altar, ya está en profunda comunión con el Señor. Lo mismo si se da cuenta que si no se da, mucho antes de recibirlo él mismo y darlo a los fieles en la comunión eucarística. Desde el primer momento está tan unido a Cristo y así debería estar identificado en todo, veinticuatro horas al día, que puede, por tanto, decir en un determinado momento, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y es el Señor el que habla con la boca del sacerdote y lo realiza identificando su voluntad omnipotente con la voluntad, la intención del sacerdote. Una identificación de dos voluntades en un solo querer que, por tanto, es divino, ejemplo y modelo de lo que ha de ser nuestra consagración a la divina voluntad. Considero que esto sea el más profundo motivo del celibato del sacerdote, que la Iglesia católica considera un valor no negociable, sin con eso criticar ciertas situaciones particulares excepcionales de sacerdotes casados, casados sucesivamente ordenados sacerdotes no antes, en lugares en los que por razones históricas la Iglesia lo admitió como es en el rito oriental. Entrega quiere decir encomendar alguien o algo a una persona, poniéndola en sus manos para que disponga libremente y pueda hacer lo que quiera de ella. Equivale a ofertorio, pero añade el motivo de confianza. Es lo que expresaba el lema del Papa Juan Pablo II y antes que él es también el lema de Jesucristo. Totus tuus, todo tuyo o María es el testamento de amor que desde lo alto de la cruz hizo Jesús agonizante dándonos como hijos a su madre. Eso es la entrega. La consagración significa hacer sagrada una persona o cosa perteneciente o dedicada a Dios y por lo tanto no más destinada a uso profano o extraño a Dios. Ya lo hemos dicho. En este sentido consagrar equivale a sacrificar y a santificar. La consagración significa también transformación. El ejemplo máximo de consagración es lo que tiene lugar en la misa el pan y el vino primero ofrecidos a Dios son consagrados por él o sea transformados sustancialmente transustanciados dice la iglesia en el cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo dejan de ser pan y vino aunque conserven sus accidentes es decir los elementos accidentales forma color aspecto físico y químico se convierten en Cristo presente con la plenitud de su ser y de su vida entera para darse a nosotros y transformarnos en él en la medida que se lo permitimos. ¿Consagración de qué cosa? De nosotros mismos ya lo hemos dicho os exhorto hermanos por la misericordia de Dios a que ofrezcáis ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio viviente santo y agradable a Dios ese es vuestro culto espiritual es consagrar todo lo que somos lo que tenemos y lo que hacemos sobre todo lo único que depende de nosotros y que podemos negárselo a Dios lo cual sería la más grande desgracia para nosotros es decir consagrarle nuestra voluntad lo que solemos llamar nuestro corazón Jesús lo indica diciendo de dentro o sea del corazón del hombre salen todas las cosas malas eso es lo que contamina al hombre ¿a quién se hace la consagración? lógicamente a Dios como hizo el mismo Jesús como hizo María desde el primer momento de su vida la Virgen María se consagró por entero a la voluntad de Dios para obtener la venida del Mesías ella se consagró a Dios dedicó toda totalmente su persona y su vida al amor de Dios al proyecto de Dios por eso a su vez y a su debido tiempo Dios se consagró a ella en efecto Jesús se consagró a María desde su encarnación y al final de su vida renovó su consagración a la voluntad del Padre pidiendo por sus discípulos dijo consagralos en la verdad tu palabra es la verdad como tú me has mandado al mundo también yo los he mandado al mundo por ellos me consagro yo mismo para que también ellos sean consagrados en la verdad por tanto Dios ha querido venir a nosotros y entregarse a nosotros por medio de María ha querido que su encarnación y que la misma redención pudieran realizarse mediante la libre respuesta y la colaboración amorosa de María su madre igualmente es voluntad suya que vayamos a él y nos entreguemos a él por medio de María pues ella tiene la misión de unir a Dios y al hombre hacer que Dios se hiciera hombre y que cada hombre llegue a ser por gracia como su hijo Jesús como Dios por tanto se trata de consagrarnos a Dios como María por medio de María con María y en el corazón inmaculado de María y para qué la consagración con qué fin con el fin de ser presentados y ofrecidos por ella y como ella a Dios a la voluntad de Dios para ser por ella con ella y en su corazón inmaculado transformados convertidos en otros Jesús a imagen y semejanza de Jesús de esa forma el amor del Padre quedará plenamente satisfecho perfectamente glorificado eso será el cumplimiento de su voluntad y así vendrá finalmente su reino y de qué manera se hace la consagración con muchas palabras y expresiones hermosas con una gran oración rica de contenido teológico con pocas palabras sinceras todo eso puede ser útil y precioso pero lo importante es que sea con la mente en la medida que se comprende y con el corazón en la medida que se desea y se quiere pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo la mente y el corazón cuántas veces una vez en la vida una vez al año que no hace daño una vez al mes una vez al día en cada hora en cada segundo sí en cada respiro en cada latido en cada mirada en cada pensamiento palabra obra circunstancia etcétera sí 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 no es un simple gesto de devoción o una formalidad es una vida que se vive es una alianza con Dios por medio de María es una meta que alcanzar la consagración quedará cumplida y del todo realizada solamente en el momento en que entremos en el cielo es prácticamente la respuesta que debemos dar como Juan al testamento de amor de Jesús crucificado hijo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa es decir en su vida por último les propongo una oración de consagración a la Santísima Virgen en el día de su triunfo y de su fiesta oh María madre de Jesús y madre mía yo te entrego y te consagro mi vida como ha hecho tu hijo Jesús me consagro a tu derecho de madre y a tu poder de reina a la sabiduría y al amor del que Dios te ha colmado renunciando totalmente al pecado y aquel que lo inspira te entrego a ti mi ser mi persona y mi vida y especialmente mi voluntad para que tú la conserves en tu corazón materno inmaculado y la ofrezcas al Señor junto con el sacrificio que tú hiciste de ti misma y de tu voluntad en cambio enséñame a hacer como tú la voluntad divina a darle vida en mí y a formar mi vida en ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ab soc луч amén Gracias por ver el video.